Yo con el APC llego justo cuando respanen al chopper, el misilazo no se lo banca Y tiene mucho que ver quién tome la bandera No, no, eh... Eh... Juli, salí, dejaron lugar a Conto Ay, perdón Conto, vete a... ¿Qué? Si Entendeme Entendeme, entendeme, entendeme Si no, 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 no La APC, la APC, la APC Acuérdense de la APC Sigan, sigan, yo agarro la APC Tiren granadita, tiren lo que tengan en la mano Ay, la c... Ve la que me tomaron Ve la que me tomaron No cae la APC No cae la APC Viene el PS por atrás Viene el PS por atrás, boludo Julián, atrás Me bajo la APC Me bajo la APC Me bajo la APC Prepara el TOW Prepara el TOW Prepara el TOW para tirar al chopper Espera, espera, espera A ver si lo agarramos, ¿no? ¡No le echamos, no le echamos, no le echamos ¡Está la APC, no le echamos, no le echamos! ¡Está la APC, no le echamos! ¡Está la APC, no le echamos! Sí, para que se muerto Esto lo va agarrar Agarralo boludo que tiene miedo Y la puta madre Paso con el chopper ¿Quién pasó con el chopper? Se rompió Que si tenés ultimo andale Si tenés ultimo andale Exa, exa, exa Respanía en la main y buscá la APC No, no salga el chopper, la puta, nadie ¿Qué pasó? No salga el chopper No salga el chopper No salga el chopper No salga el chopper Le pegué, le pegué Listo, perfecto Bien, Héctor No salga el chopper Que grande Sí Eh... Hexa, de la APC Bien No, yo tengo el APC Lo menos Julián venía acercate que te romparon Esa te decía Esa te decía Esa te decía Vamos juntos No, eh... Juli Que se quede uno para cambiar el tanque El... El chopper No salga el tanque No salga el tanque Situación del chopper Situación del chopper Ah, Dios Una antena y empezá a campear el chopper No, nos llegó con el tanque Nos llegó con el tanque Me acorcharon desde la colinita Levanta el chopper Levantó el chopper Levanta el chopper No, no puede ganar algo No, estamos al horno Hay que tomarlo, hay que tomar No, me mató el AirTier Reviven por favor, el que fue a la PC Revivenlo No, me quedó un kit No, me agarró una PC, boludo Me encontré una PC No, me va en la curia Esa es la PC de la main ¿La hay rota? Si, yo estoy en el medio, pará Quieto, vamos cuando fuera ¿Dónde está el chopper? Andá vos con la PC, diga No, voy a la otra ¿Qué vas yo en la PC? Dale, dale Agarralo vos, ahí va Antena Guarda los bates, gente No se ganan mucho el autito No, no, me mató el chopper Vamos, vos ¿Por qué no seguís a la main, vos, mío? No, no, no No, ahí está Dale que está cerca No, el chopper te viola No, el chopper te viola, pará Uy Está bien, está bien No, pará Al chopper hay que tirarle cuando esté herido Tío, cuando el chopper Una rayita Cuando el chopper va a reparar Ahí hay que tirarle Tanca en la main, tanca en la main Tanca en la main, tanca en la main Héctor, p*** Aggeta el tank, guarda No, joder Tiene una rayita Uy, ¿cómo se me ha pasado esto? No importa, no importa Está peleando Ah, lo mismo Este tank, güey Tiene supply ese tank Tiene un supply ese Tiene un supply ese No, no lo tengo a tiro No, me bajó el chopper Me bajó el chopper Guarda el tanque Hay un tanque cerca de la main Que está tirando Lo van a bajar Tiene una rayita cerca de la main No, un saludo Tiene un mini Está reparando el chopper Aprovecha y fírenme Me han robado lo que soy Me ha robado lo que soy Aprovecho para escarrarse el reto, porque el choco me tiene que ir a comer, esto lo puteo en el medio En el medio Que raya Stinger en esa bandera, ¿dónde está? En el medio Tras el reto conmigo 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 No llego Arte, Autito, lo que se tenga, tirale Se me tiró el T.V. Fijate esto si lo puedo bajar con autito, con algo. Ahí vuelve el chopper de mi. Yo no entiendo como los natos llegan tan rápido. Concha de tu hermano, muerto de puta, que paliza te voy a pegar. No está el giro, hombre. Apresen la mail, apresen la mail. Hay gente en la mail. Hay gente en la mail. Bueno, vamos a llegar al primero, ahora la próxima. Que concha, vos. Se aspartieron. Hay gente en la mail, me bajaron. No, no. Eh... Eso, ahora tirá el autito, tirá el autito, Héctor. ¿Dónde está el chopper? Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá. No, conto. Pero no, yo te vi. Yo como lo bajé volviendo. ¿Dónde está el chopper? Que yo chopper, yo chopper. No, yo chopper, si de un tankazo le pico a Andrés Perfecto. No, no, estamos locos. Bueno, ahora repetí eso. De aquí no. No. Está el autito. Levanté. Ya está. 08. Terminé, boludo. 1-1. Pide aquí el lugar. Es lo mismo. Estuve llamando desde hoy, Nacho, para dejarte el lugar y no estaba, boludo. mal짝io, marcho a Dosgziula. Es ha hecho en el salón. PuNeke. EstuvTech. Gracias por ver el video